¿Qué es el municipio de Coimbra? Se vio en la obligación de traspasar esa titularidad de la licencia y ha tenido diversas reuniones en el ayuntamiento. Inicialmente le dijeron que ese traspaso iba a ser posible porque no había un vehículo asociado a la licencia, cosa que el reglamento de TASI de Andalucía establece que es posible hacer ese trámite y posteriormente se ha revocado esa licencia sin que a día de hoy sepamos verdaderamente los motivos que ha llevado a la revocación de la licencia. No solo en cuanto al fondo nos encontramos con la licencia sino también en cuanto a la forma. Él ha intentado saber los motivos por los que se le revoca esa licencia, no ha tenido éxito y de hecho se ha visto abocado a iniciar un procedimiento judicial, a acudir a los tribunales para que se resuelva esta situación. Nos parece desmesurado tener que llevar a un ciudadano a los tribunales cuando esto se podría solventar por vía administrativa en el ayuntamiento. Nosotros hemos preguntado en varios plenos por su expediente, se ha dado siempre la evasiva por respuesta y él mismo ha intentado participar en el pleno, en este pleno celebrado el 1 de febrero de este mes, el pleno ordinario del mes de enero y se le ha contestado que no es posible su participación en el pleno porque se trata de un asunto de interés particular. Hablamos de una licencia de taxi, de una licencia pública, es un asunto público y por tanto, más allá, además de que es un asunto público, no entendemos cuál es el motivo por el que un ciudadano de Coim no puede participar en el pleno municipal. Por ello nosotros nos queremos hacer eco de sus reivindicaciones en este espacio de rueda de prensa y queremos preguntarle al equipo de gobierno para que nos pudiera responder cuál ha sido el motivo real por el que se le ha revocado la licencia de taxi, la licencia de taxi número 9. ¿Cuál es el motivo real? También preguntarle por qué no se ha notificado esa revocación de la licencia de taxi y como último, por qué han estado entreteniendo al titular durante mucho tiempo para finalmente, tras pasadas las elecciones municipales, revocarle la licencia de taxi. ¿Cuál es el motivo real?